Muy temprano un grupo de familia y amigos de Manuel Inga emprendieron el ascenso por la gigante montaña que entre sus componentes naturales está el majestuoso Chorro de Girón. Una travesía única que pone al descubierto todo el entorno que rodea al histórico cantón. Horas y horas de caminata son recompensadas por lo que los ojos pueden ver, los pulmones respirar y la satisfacción de conquistar la cima. Pero al llegar, de a poco también se va apreciando otro paisaje, un desolador, los defectos y residuos de las quemas y la expansión de las áreas ganaderas. Los caminantes describieron lo que pudieron observar. ¿Qué dice mi joven Mario acerca de lo que nosotros estamos mirando? ¿Qué opina? Lo más triste, esta es la semana que estamos, tal vez este fin de semana posiblemente le quemaron. Ya, sábado por ahí. Esto es lo más triste, que estas plantitas, este colchón hídrico nunca se va a recuperar. Esa no se puede hacer armas hijos y volver a crear de nuevo. Este donde se muere ya no se vuelve a recuperar y tenemos quemado. Recién, como pueden ver, es un desastre. Es lo más triste que se puede ver uno como guía en este lugar. Desgraciadamente, la ambicia de unos están destruyendo a muchos. Si ustedes pueden apreciar allá a la distancia, podemos ver ganado vacuno, lo que hace unos años no existía. Aquí era un cuaconado, pero ahora vemos cómo se encuentra por todo lado puesto candela y destruido. Destruido. De esto, prácticamente dentro de un tiempo, veremos las consecuencias. Constantes y frecuentes, en época de verano son las quemas que se producen, pero no hay sanciones ni planes para que esto deje de suceder.